Soy bióloga y la maestría en Ingeniería de Calidad me ha permitido implementar las estrategias y herramientas a mi trabajo, haciéndolo más competitivo y eficiente en todo mi campo durante el que estoy elaborando. En mi salón de clases tengo compañeros que estudiaron Ingeniería de Alimentos, Nutrición, Mecatrónica, y de diferentes servicios donde todos sus conocimientos de diferentes áreas te van a permitir enfocarlos a un sector privado, de gobierno o de servicios. Todos estos conocimientos te van a ayudar a mejorar un sistema de calidad. Los profesores de la maestría en Ingeniería de Calidad en su mayoría tienen una acreditación nacional e internacional, además de una gran trayectoria profesional y académica. Esto te va a permitir que va a enriquecer más tus conocimientos para el campo laboral. Todos los profesores, si tú tienes alguna duda, todos te pueden ayudar para implementar mejor tus conocimientos en el sector que tú trabajes. Y es por eso que los invito a que estudien el posgrado en Ingeniería de Calidad, ya que les va a abrir las puertas en el mundo laboral.